Yo llegué a maestro, creo que ayer, ayer o antier, ¿cómo te dije? Antier, ¿no? Ajá, antier. Que no había jugado nada, desde que inició la nueva temporada no había jugado nada, porque no había esperado a mis amiguitos que subieran de rango para jugar con ellos y nadie juega. ¡Ey, aquí estoy! Y subí a rango maestro, literal nomás, en un día. Ya te dije que te paso mi cuenta para que me subas, ¿no quieres? No quieres. Siento que yo no estoy volando, me tomo cinco días. Es que si subes muy rápido, ahorita opino que cuatro o seis. Oye, el otro día me metí un directo casi de ocho horas y no pude pasar de elite. Bueno, de avanzado creo. ¿Por qué no quería ir a elite? ¡Oh, chingero! ¡Corre, conejo! Yo maestro llegué en cinco horas cuando salió la nueva season. Sí, yo también te digo, en un día llegué, subí súper rápido. Yo sé que jugaba como una o dos horas diarias. Sí, es que sube muy rápido, muy rápido. Eso dicen, pero te digo que entre más te gusta algo, más o menos tiempo es pese a que estás jugando y en la mera sí es mucho tiempo. Teoría de la relatividad, amiguitos. No, pero sí, es neta. Teoría de la relatividad. Que jugué en ese día, subí. Muy bien, estos vatos atropellados. Morros, estos no tienen los vizquiatos devolucionados. Y los morros sin devolucionarnos. Vamos a llevarme las otras. No puedes golpear lo que no puedes ver. Morros, vamos a llevarme las otras. Un patinete. Un patinete. Me encanta como les da el grisorro de agua en la cara. ¡Fastlonazo la Jetta! Mátenlos a su casa Ay ya me voy Ay no te creas que el arma más deslizó Ay no me mataron a mí Mataron al guapo Al guapo McFly Tan sencillo uno siempre tiene el chance de hasta remontar con el Rayquaza Exacto Yo siempre digo no se rindan hasta Rayquaza Y al ser tan sencillo el promedio de que alguien togue malo es muy bajo Exacto Si pero si los hay Recuérdate de Bendy ¡Ah! No van tocar más Si si hay gente que a veces no sabe jugar muy bien pero si es un promedio muy bajo Como que mucha gente si tiene noción del juego No es porque muchos vienen de juegos como League of Legends y todo esto No se muevan en el tren Y no tiene DTP ¡Darno! Uy caray Atropellado Let's go Ah esto es morro, dejen de disfrutar Si de hecho a mi Brandly Cuando se rinden Antes de Rayquaza netas Si me quedo estos vatos no saben No sé que hacen aquí Sí, de hecho yo antes jugaba mucho a LoL Y ahorita que salió el Pokémon Unite Juego mucho este juego Justamente por eso, porque Las partidas de LoL duran demasiado Una partida de 40 o 50 minutos solo para perder Este morro A diferencia de aquí Que puedes perder 4 o 5 veces en ese mismo tiempo Puedes perder más, pero más rápido Ah, ya sé Si te rindes antes de Rayquaza Igual Bramly, si quieres entrarle Hay un lugar, eh Te vas Pues deja de tomar agua tan hardcore Ah, mira, está el Wizard En las sombras Al buen Wizard Oh No, que se ve que el juguero Porque el bol Ya sé, pero se aprieta No, Mario Party Se aprieta su calzón No, de nada, de nada Tú ya sabes cuando quieras Aquí le damos al Pequelol Igual con mi amiguito Oculto Pro También le da A ver, es juegos de Switch Si te juegas en Switch Este, le A veces Los miércoles Jugamos Mario Kart Este, Smash Mario Party Mario Wolf Mario Wolf Wario Wario Wolf Nomás ves a Wario En todos los streams Qué chivineros Claro le pusiera tonto peño Como el Mario Kart Ya sé ¿Quieres que pongan un mapa más grande para Rankeds? No creo Yo creo que este tamaño está bien Mira, me tocó el árbol Por fin, ¿no? Sí Este sí es mágico, ¿no? ¿No, pero yo te quiero especial? ¿Tengo cinco? Sí, es especial Mira Mira Un poquito de invencibilidad Y este es el cambio Ay, no sé ¿Qué era? Mira, no, no Mágico Ballín de churro Pues lo puse todo mal Ballín de no se lo puede cambiar ¿Qué era? Pues un bonito Falú Para mi Dami Dami Gb Ballín de no le cambié las cosas A ver si ahora sí perdemos Porque ya tiene tiempo que no perdemos Como a mi diga Si pierdo ahorita con más los intents La voy a molestar Pero sí, no creo que cambien un mapa más grande para Rankers De hecho andaba viendo No sé si has visto Los cambios que están poniendo en el Pokémon Unite Pero de China Deberían superjar con esos cambios Ok, hacemos esto Creo que sí Muerto Ay, que me regreso No, cochinero Sí, si la metas otra vez te regresas Te va ¿Qué pensabas que pasaba? Pues yo pensé que solo esto quería regresarse a los madrasos Pero sí dejaba la marca de donde está Y vuelve a regresarse a donde estaba Exacto No es que no es que no es que la verdad Ah, ok Ingres tú Un del árbol Tornado Ya sé Ah, es que lo que pasa es que En China Está Los que desarrollan el juego son de China El equipo desarrollador Y en China está como El mismo juego Pero es como beta En el que hacen Más cambios y demás Y ahí está muy cambiado el juego Muy cambiado Tiene un sistema de De aumentar habilidades Y Y como darles Como ciertos Como atributos Así por ejemplo En el que ya tuvimos Nuestras habilidades al máximo Puedes modificarlas Entre varias líneas Por ejemplo De que el mazo ¿Qué he hecho yo? Digamos Puedes hacer que Eliges que haga más stun O que el ranked sea más grande Tú eliges como opciones De De qué hacer Como un ranked A mitad de nivel real Ya sé Y en China Se tienen un sistema De En las ranked De bloquear Pokemones Y Y Motos No Pues Guau Sí Está bien Está súper Gile Qué bueno Que me traje Un Un De Wilter Gato Bueno Puedo No puedo Voy a Estudar No 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 Ningú Si Está muy Muy Diferente Salud Salud Está muy Diferente El El Pokélola En China Pero Tienen muchos cambios Muy buenos E interesantes Lo que pasa es que Después de Ya de Cientos niveles Pues ya Nada más De ir a matar Y ya no Puedes subir Pero Es tan interesante Que te puedan Permitir Hacer Otras Cosas Si Cada habilidad Que te elijas Las puedes dar Como una variante Para que se haga Distintas cosas Ay Cochille Pero Me estoy agarrando Madrazas Con este morro Y me quitan De Nada Cuídase Y luego También De los cambios Que hay Es de que Según Vayas Haciendo Anotaciones Te van Desbloqueando Como pasivas Para tu personaje Para tu Pokémon Así Que avance Más rápido Cuando no está En combate O que su Rango de ataque Aumente Un poco Y tú Vas eligiendo Qué cosas Elegir Y se ve Muy Impresente Todo eso Ya se te bajaron Los humos Un poquito Ya estás Más tranquilo Modalidad Modalidad Como la de LOL En ARAM Sí Pues ya ves Que esto es Una modalidad Como la de Urf De LOL Todo Todo se lo copian A LOL Para 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 El de China Por poco No le sale El Rayquaza Shiny No evolucionado Ya se Ya se Pero si Yo creo que Si Eso pasaría Yo creo que Si lo hacen Ah mira Muchachos Pese de bonito Palu Maruchan Es de post Aquí Regreso Regreso Ya le pregunté Ya le dije Le bajaron Los humos Estaba bien Haco De hacer Así Todo La neta Sí Es que son Jueguitos No pasa nada El de El dolor De perder Tus cosas Es el real Ya se Ni ahí Está bien Tanto Ponderse Desquitarte Con los demás Ni ahí Está bien Pero bueno Así En el real Es el único Juego Que te creo Que te duele Perder tus cosas Eso Deben de jugarlo Maruchan Están escuchando Juega real Y ahí Si va a aprenderse El dolor De perder Tus cosas Para siempre Ya se Juega real Esa sí está hardcore Jugamos Mug Hoy No Yo creo que Ya no va a ser Directo Hoy Ya Estoy jugando Desde ayer No manches Ya No quiero No manches Para que Para que Cosimo Se crezca Bigote 12 horas Ayer Y 12 horas Acá No manches Tampoco Estoy loco También Relájate Necesito Dormir Un 24 horas De chill De chill De chill Ya se En China De tener un teléfono O un trachateado Especial Solo para Genite Ya se No lo sé Si debería de meterme Un 24 horas Pero la verdad Ya estoy que me caigo De sueño Ya lo soporto Ya estoy viejo Ok No sé En qué momento Lo vayan a aplicar Para La versión Ya global Que yo creo Que si lo van a hacer Para cuando Un extensible Quien sabe Creo que Todavía hasta que Me haga Sea afiliado Podrá hacerlo Pero por el momento No No he pensado Con eso todavía Ya que la gente Se empieza Como a hartar De que es lo mismo Ahora si se cambia En este modo O no sé Que se cambia Ay Yo ni lo juegas Ya estoy harto Vamos a cambiarle ¿Vas a poner un extensible Cuando te ponen Los 500 suscriptores? ¿Yo? Si ¿Te imaginas? No No El extensible No sé No sé No creo que Pegaría Además Tal vez Eso sería mejor Para conjuntar a más No Es que La gente Está bien Troll Es desmadre Hay un teléfono Especial Para Tear Algo así Sí Sí Pues ya A ver si hay Espanohablantes Jugando Mok Para jugar Ya está Ya está Y recuerda Paruchan Relájate Relájate Tres rayitas Y llévatela bien Y vístate No hay por qué No hay por qué Enocarse Con un jueguito Está bien Que tiene que Ser uno serio Pero Para que no termines Así como Este desmadre Andale Andale Vete a jugar Y que tengas Suerte Que me llevó La ira Yo sé Y te digo Yo te entiendo Yo te entiendo Pero Yo te podría Soportar Y cualquier cosa Pero con mis amigos La verdad No Y más que No se están llevando Así contigo Nada más Recuérdate Que todos Tienen su límite Andale Ve a ver Si encuentras Alguien Y yo te Yo avisaré Por mi disco A ver qué día Jugamos Mok No te apures ¿Me hablaste? No Pues hablame Que me aburro Este Si Ah no Pues guau Me encanta Tu conversación Morro Por eso El tiempo Se me pasa Molado Bye bye Pues ya Bye bye Maruchan Descansa O diviéndete Tus partidas Volvemos Maruchan Seguro que Ya estás mejor Ya Ya se calmó Un poquito Que dice Que se enoja Mucho Que digo Sí pero No es excusa Como para faltarle El respeto A morros Que están También de chico Pero bueno Estamos chavos Y se nos pasa Una o dos veces Ah no El que te votó Fui yo Yo fui el que te baneé Por cualquier cosa Yo fui el que te baneó El canal de Centeno Porque también Soy moderador Pero ya Si yo fui el que te baneó Si yo fui el que te baneó Ah Que ni insulto Si pero es que Esa palabra De que ya fueras allá Y le dijeras cosas Que no tienes que Andarles diciendo Te me hace Muy feo De tu parte Por eso te banea Definitivamente De tu canal Porque te digo Aquí aguanto vara Pero En el canal De mis amiguitos No Ah Están Mr. Mai Aquí Wtf Tenía tiempo Que no los veías ¿A quién? A Mr. Mai Sí Sí Lo maté Wtf Uf Vale Uf Se me mataron Muerto Ogro Que no mataría Sí A mí también A mí también Se me hace más feo Cuando Se van con amiguitos Y Y les dicen Como dices A mí como sea Lo van a tomar Pero que no Ya se meten Con amiguitos O personas Ajenos Es como Un lugar Sí Ya sé No Están peligrosas Arriba No ¿No soportan? No están Soportando O intentando Bueno Si te digo Te la bancas Pero capaz Pero si te digo Que sos Ay este Te digo que No entiendes El concepto De tener un poquito A respeto Maruchan Esa es la diferencia Nada tiene que ver Tu nacionalidad Nada Nada tiene que ver Nada tiene que ver Nada tiene que ver Y el que me van a matar Cuando le das un mensaje miro Y te quedas cayendo Me das miedo Porque siento que estás escribiendo Time out o van Créeme que si no he empezado Te digo Aquí es mi canal Si te digo Me relajo más Y no No hay tanto pedo Con las granjerías Pero También que ya Me insulten directamente También esto Cochinero 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 Esta cabrona Pero creo que Hueones Era mala palabra tuya No Pero puto O te odio O ladrones Putos hijos de sus madres Si son malas palabras Y creo que tu sabes Que son malas palabras No son palabras De todos los días También eso es malo O sea Técnicamente Estás culpando a alguien De quitarte cosas En un juego Que nada tiene que ver Bah Chinero Pero ya te lo dije No estoy yo aquí Como para Adoctrinarte Ni educarte Ni nada Si no te puedes comportar Y no sabes comportarte Te digo Ya te lo dije varias veces Este no es tu canal La verdad No es tu canal Y no voy a estar aquí Discutiendo contigo Porque se ve que no entiendo No me quieres entender Y por más que trato De portarme buena onda Parece que estoy yendo Por el lado equivocado La música de fondo Está chel Ah pues es la del juego Es la del juego Del pokelot Ayúdame a ayudarte Mijo Ayúdame a ayudarte También ponte en tu parte A cualquier otro canal Donde hicieras estas cosas Ya te hubiera baneado De por vida Y ver tu nombre En otra 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 No perdimos No perdimos por estar peleando Con Maruchan El cocinado El full hero Que me quita los stuns Pero eran demasiado Demasiado Ya sé Existe algo que capaz no conozca Que te puede banear la dirección Si tienes otra cuenta Con el mismo gmail Esa va a ser baneada Sí Pero yo me superfeo en esta Eh John Cochinero Le pedí perdón y que lo ofendía Porque lo que le digo Del ladrón Punto Etcétera Este marrón Le dice ladrón Punto Y todavía quiere Que lo perdón Si yo voy a tu casa Y veo que te llevas algo Y te digo Un puto ladrón Hijo de tu madre Obvio que te vas a putar también Nos vemos Que la pasen lindo Ah ya estás Maruchan Te morro Que mejor es el Pokémon Nunca A mi no me dices Que hacer Manco de por vida Bro Ya te dije Que no voy a seguir discutiendo De eso contigo Maruchan Ya mejor vete a jugar Moku un ratito Con tus amiguitos Y te voy a ir Ay no Qué tan bueno eso Dale Celido Dale Ay este harto Cambió Es que sí Ay adiós Maruchan Lo intenté Crédeme que lo intenté Lompo Que es Lompo Pá Lompo Adiós Maruchan No entiende, no entiende morro, por más que le explique Yo también le traté de explicar Y nunca me entendió Bueno, se hizo lo que pudo Eviste que lo intenté, eh What the fuck, siguen aquí Tú también sigues aquí, sigues ahí En las sombras desde hace como dos horas No manches Y nos vamos a seguir aquí hasta las 5 de la tarde Let's go Ay Dios Me desperté, what the fuck Está bien que te desplieces Ya es hora de despertarte, ya es temprano Ya está, le digo Ya no sé si es temprano o es tarde Ya no sé si es temprano Ya sí Ay, creí No le salió Sí, no le salió a dos veces Buenos días, ¿cómo amaneciste, bro? Esto es para jugar death for death Mátalo Sí, lo mató, pero Pero te hizo matar Cuánto fue amor Pesca, porro Ah, bendita Oh, my shit Tienes la escaldar literal instantáneo Está bien chido, ¿verdad? Finche rayo infinito Este tan y termina de la animación Y ya lo puedes lanzar otra vez Y vemos que no te lo dices Y se te olvidó Se me olvidó el dolor Bueno, latido Ay, latínale este morro aquí en esta Juntería, morro 95 Ay, parece que la verdad era el enemigo Quiero esconder, pinche Y el slowpook infinito, eh, también Ya sí Claro, está bueno el slowpook, eh Claro, es el mejor El mejor Que lo apoyate Y luego, le olvidé el dolor Y tuve el infinito El gato A mí me escupita Por siempre Y no Es una de estas arrastradas Porque ya no tardan En salirse de aquí Sí Detendido ¿Agarastele en la bolia cerebral? ¿En serio? Sí La bolia cerebral Es el único ulti Que detiene cualquier otro ulti De cualquier otro Pokémon Aunque estén volando O sean invencibles Ah, no, digo La alta madre del gancho Este cerebral Que es donde tiene Y los jala Ah, no, no fue el ulti Sali el ulti Ah, por razones igual Siempre que escuché Que desolvidaba las cosas Y vi el rayo de color En tu WhatsApp ¿Cómo? Este morro con sus hacks Tan temprano Ay, coche Mira, aquí estaría Ghost Si ya lo hubieras descargado aquí Jugando con nosotros Toda la madrugada Como te gusta Un veinticuatro horas Las palabras dicen que solo hay ¡Victoria! Este vato A ver Dice Bramley ¿Creen que puedas leer estas palabras? Dicen que solo la gente con buena vista Puede ¡No lo hagas cuenta! De manera rápida Es melón, cajón, burro Con la boca cerrada Este vato Yo ahora le dije ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡No lo haga con con! Ya sé Con solo verlo Se entiende que al decirlo rápido Se forman otras cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Melón! ¡Cocinero! ¡Ja, ja, ja! Esos de ¿Cos es uno de esos trabalenguas de Pamela Chud? ¡Ja, ja, ja! Era un clásico Un clásico ¿Te gusta Pokémon y te gusta LOL? De seguro Aquí está la combinación perfecta ¿Qué al Ghost le gusta el Pokémon? ¿A el LOL? Yo creo que sí ¿Qué le gusta el LOL? No sé, no sé Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Y no Te morro Ah, se cambió la ropa Ya le dio calor al... Pique Luffy ¡Ja, ja, ja! Es que estaba en pijamas Y como ya amaneció Ya se quitó la ropa Estaba... En... Pijama También vi que había códigos Pero ninguna no funciona Mmm... ¿Códigos? Ay, este morro Cree que nacimos ayer Ah, Ishinomu Ya se fue a dormir ¡Ja, ja, ja! Ya entendí de los códigos ¡Ja, ja, ja! Ay, no Tampoco soportó el estilo de Neutrón Sí, me dijeron ahí No, no creo que dos horas nada más Y ya Ay, ay, casi me olvidé No, se te olvida El... Pues todo bien, Marisha Está... Está bien el Mustachio Ay, no fuese Vamos a intentar A ver El otro build De este ratito Todo bien El Mustachio Excelente Se cuida bien De hecho ya le voy a dar una recortada Que ya lo tengo Todo... Todo me dice que LOL Lo odian Y que se estresan Y que toxicidad Y que quién sabe qué Mira, Centeno ¿Tú crees que Centeno es una persona tóxica Y que se enoja Y llena de maldad? A Centeno le gusta LOL Bueno, también me gusta Me ha gustado a mí Pero... Chícate, Centeno lo sigue jugando ¿Tú crees que esa es la cara de la maldad? Yo se lo sigo jugando Mejoras en mí El buen... El buen... El buen... El buen Dolito Maldad Es que esa cosa es verde T Northern Esa cosa es verde Jajajajajaja ¡Verde! ¡Que como me gusta ese vestido! Por bits cortarón el B-Bogg, si... ¡No lo haga copa! Nah... No, no me dan ganas. Leandro se dijo que iba a cortar la greña por bit, pero creo que va a pedir como 5 millones. Tal vez se lo hiciera, también sería algo así. Muy de cantidad, bien hardcore. ¿Te imaginas que si lo contaran en un día? Te digo que hay gente muy... ¡Mátalo! Ah, se lo mató, what? Claro. ¡Chorro infinito! Pero no creo, no creo. Te digo, no, no... Si fuera así... Si sería por una recompensa de bits bien pasada de lanza. ¿Qué te lo está diciendo al moro que aquí el que decimos ayer? Uy, bueno, bueno. ¡Claro, peche infinito! ¡Claro! O... De bomberos finitos. Ya lo sé. Uy, el árbol les está... Ya está causando problemas, ya voy para arriba. Me quedo acá abajo. Sí. Cuidando el fuerte. Cuidando el fuerte. Si. La vuelvo ahí contigo. ¡Una moria cerebral, adjito! Ahí lo voy con el grupo. No, no te mates, ¿eh? No, no te mates. Ahhh, no te tienes que mate, no. No, nunca tienes más de la mitad de vida. Le faltaron manos a este morro. Ah, ese eres tú. Ah, bueno. Yo creo que iba a querer robarlo. ¿Qué pasa, morro? Sí. Olvido el dolor. Nice. Te ayudo. Buen gol, gordo. Uy, lo duro. Sí, este build... ...sigue mucho más. Ah, pobre gato, ya. Ya vi que el pajarito se quedó ahí en base y ya no podía salir. Sí. Esto me voy yo, pero me vamos a meter ahí para matar. Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ñ, no me puede hacer nada, arbolito. ¿Qué te confiaron? Ay, coche, me justamente iba por empajadito y se dividieron Acabé siempre, coche, sablo y me di cuenta ¿Cada cuánto meten Pokémon? Yo tengo mucha ropa Para decirle que tengo 120k de monedas Yo tengo como 40k de monedas Se vencen rápido Las monedas no se vencen Sí, siguen vigentes todo el rato ¿Y cada cuánto meten Pokémon es nuevo? Están metiendo o intentando meter un Pokémon cada mes ¿Cada mes? ¿En serio? Sí ¿En serio? Bueno, así es como lo estaban haciendo Ahorita no sé si ya se van a esperar un poco más Porque ahora sí ya hay muchos Pokémones Se nos quisieron poner al tiro con ese Revenant Si vi cómo se fue hasta atrás Bueno, cómo los estaba siguiendo Machín Es que estaba poderoso el árbol Y entraba bien Machín Pero sí andan tratando de meter un Pokémon cada mes Y es tan chido eso Y sí, Metagross Metagross sí lo van a meter, ¿eh? Bramlee, Metagross es de los que van a meter También, pues ya Mi Oscar ya va a salir ¿Qué notas te había dicho oculto? Ay, me pregunta Sarmie Ay, es que ya había varios que estaban seguros Pero la verdad sí no me acuerdo Sí Dicen que también van a meter a Garotobus Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, Bramlee Así como... No, yo creo que va a ser como tipo Mewtwo Que lo evoluciona una amiga Ah, Sceptile, Sceptile También dicen que sí lo van a meter Sceptile ¿Qué es Sceptile? ¿Qué es Sceptile? Es como una lagartija grande Es tipo planta de los iniciales del Pokémon Rubí Y Zafiro Que su primer Pokémon es Tricope Ah, ya sé cuál Yo estoy esperando a Minikyu Mi favorito de Alola Y también mi Poké, el favorito de Stranite Sarmie De hecho también de los que van a meter Ay, ahorita les voy a decirme si no fue el hombre Es este... ¿Cómo se llama? No lo sé, poca ¿Cómo se llama? Ah, el Dragonfly ¿Qué se llama, creo? Vamos a ver qué se llama así Dragonfly Sí, 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 sí Se hizo muy raro que se llamara Dragonfly No sé si se llama el animal en la vida real Ya sé Y van a meter a... A Dog ¿Qué? ¿De nuevo Dog? Y a Cat, a Catuc ¿Catuc? Catuc, sí te acuerdas de esa serie Sí, eso se los quiero ver, amiguito Ey, 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 qué viene Ey, eso era mío Eso también era mío, este morro Ya no hay vergüenza, ya no hay temor de Dios Me gusta el Cry del Flyborn WTF También estaría chulo que en Ranked se bloquee a un Pokémon De hecho eso sí lo van a implementar, eh El bloqueo de Pokémon en Ranked ¿Cómo te pegaste el morro? De hecho en los torneos, en los torneos Sí está habilitada esa opción para bloquear Pokémon Pero para esos hay un pokes No, 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 no Ya ahorita hay creo que como 56 o 62 pokemones Si hay muchos pokemones ya ahorita Voy a seguir así Y, let's go, core, acatado Acá si en el ordo voy a mi gripe gripe Acá Y no puedo con mi olvido, let's go Y lo trapeé antes de que entrara Espérate Voy para allá Corre esponja Ya se Oye que se me mata Y no me puede atacar Ya se Oye que se me mata Eres la otra Oye que se me mata Entonces, ¿cuánta gente tiene esos pokemones? Si le bloquean a estos monos Tienes razón, cuando se juega en torneos no se pueden utilizar los mismos pokemones que elige el rival Bueno, bueno Bueno, bueno Ay, como si yo me tanqué todo el pinche daño a estos morros Ya se me mata Deja A ver cuándo te curaste Si, un poquito Let's go, nivel 23 de mi entrenadora Nice, nice Sí, pero a ver, ¿cuántos Pokémon se bajan? ¿Cuántos? Iban buena cantidad, ¿eh? 7, 8, 9, 10 10, 11 11 por 5, 55, 56, 57 Van 57 Pokémones ¿Pero es por Pokémon o por evoluciones también? No, por Pokémon jugables O sea que está... Me refiero a que es Binazor y ahí incluye los Bulbasaur y Bizarro 57 Pokémones van, ¿eh? Han subido mucho De los pequeñitos que hay Ya sé Pero por ejemplo en League of Legends creo que van como 160 campeones Y estos platos ya tienen un tercio de lo que tiene el League of Legends Y acaba de salir prácticamente es nuevo Hola, ¿por ahí? Hola, ¿prío? Vamos a cambiar la historia Cambiar ahora las otras gamas ¿Qué dijimos que era hoy, sábado? ¿Sí, verdad? Sí Bueno, ya es domingo, ¿no? ¿Hoy domingo? Creo que ya Es la temporada de Navidad En ser protagonista de mi Glaceon Para que le den una skin bien bonita ¡Y Glaceon, Glaceon! Siento que... Está fuerte Glaceon Pero ya han salido Pokémones más fuertes que ya ignoran que esté fuerte Glaceon Efe Glaceon Efe Glaceon Creo que me salió el 10% Creo que me salió el... Ah, pues nada más ¿Ahorita? ¿Ahorita? Sí Pa 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 Efe Glaceon Uy, favoritos de Glaceon ¿Por qué atacas en el de junto? Ya sé, cochinero Te conozco Es superprecio El alzo vasco o se lo avinta al... al opro Tú... Ah, ya ha llegado hoy mi hermano Let's go Ya vas a regresar a tu carita, Ghost No se me ha llegado hoy mi hermano No hay Venga, masazo Okey... Esta... Esta espadron está peligrosa Está bien, muy... Muy roñosa ¿Está arriba, bo? A chambiar, a chambiar Ahí viene ¡Aplastado, perro! Buena, 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 ¿quién es Alex? ¡Ah, el Alex! ¡Ah, que ya este perro no hayan! ¡Ah, que ya este perro no hayan! ¡Vamos a mi casa! ¡Pues nada más llevas 3 días ahí con tu canal no go! ¡Está bien! Ok, arriba están ganando a nuestras amiguitas ¡Bien y punto tengo! ¡Aplastado! ¡Vamos para allá porque ya está aquí el este... ¡Linco! ¿Lo mataste? Sí ¡Y hay otro árbol allá arriba! Sí... ¡Ah, con razón! Los está... Mira, los está tronando el árbol ¡Let's go árbol! ¡Arbol contra árbol! ¿Quién ganará? ¡La venganza de las plantas! ¡Me está trabando! Bueno, iniciamos... ...como a la una de la mañana ¡Sí! ¡Linco! 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 ¡Al何! ¡Linco! 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 ¡Y ahora te dio nada adentro! ¡Linco! 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 Y ahora cuando le tengo más hoja Dale al pájaro, al pájaro No, me está atacando Ay, me tronó Tronadation Super tonto Si lo robaron, ¿no? Si, si lo robaron Para tener que proteger ¿Qué me imagino? No me responde, ¿verdad? Voy para allá Ay, si por lo madre me tronó Esto ya nada más es proteger Si, me mataron Eso no es proteger ¿Sabes? Si, mañana ya es el 18 Let's go Sí Que vamos a tener que matar Y también ¿Qué pasa? Me dejaron Vamos para el centro, a ver si podemos Vamos para el centro Vamos para el centro Sí, ya están anotando Hay que anotar todo No, ya valió madre Exactamente Ay Dios No, ya están anotando Nadie anotó, ¿verdad? No, ya nos dejaron No, varios más Sí, se ganaron Dísimos GG Ya nos dejaron Vamos a tornarnos unos buenos Terremotos Te la toco Completo, churrasco Vamos Dísimos Si, ya nos ganaron Sí, por 100 puntos Ya sí Ya sí Ah, no me puedo dar cosas así. Por las últimas que anoto el vato, ¿eh? Que anoto 50. O algunas empanadas, ni digas, ¿eh? Tengo hambre. Ya también, ya estás teniendo hambre, ¿eh? Sí, ya sé. Hoy te voy a desayunar para dormirme. Ay, aquí me sugerí yo, y me voy a acostar, y voy a dormir hasta el lunes. Ya sé. Ya no estoy viejo y no soporto, morro, ya no soporto. Ya tenía tiempo que me hiciera un viejo tan largo. Ya sé, aprovechar que es fin de semana. Aprovechar que no tengo trabajo. Ay, quiero... Aquí no me ha tocado, yo quiero que me toque. Lo he tenido fuerte. Oye, a ver, en el tarde voy a comer un asado con unos tíos por el 18. Uy, ¿allá qué se celebra el 18, Alex? ¡Mi cocho! No, como diría mi buen amigo Ghost. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo va esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Aquí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ah, como se están dentro de los morros en el coger aún, ¿no? Ya sé, ¿no? Ya se tardó Ahora en la tarde Tiene la primera junta del gobierno dando inicio a la independencia Ah, la independencia del Chile del 18 Uy Se independizaron dos días después que nosotros Opciones Ah, digo, ¿qué? Ah, no, tres días después Ah, por cierto John Salchichón Bramley ¿Cómo se llama? Nuestros emotes tienen sonido, ¿eh? Se utilizan emotes de aquí Los del canal tienen sonidito Pikachu Sí, Pikachu Le voy a poner el solfero de Steam Machine ¿Qué es lo que es el Steam Machine? Es tueno y rayo Tueno y rayo Esa es la combinación La combinación ganadora Y aquí en nuestras emotes Tienen soniditos, amiguitos Es algo que acabamos de integrar al canal hace poquito Para todos nuestros amiguitos Y para los enemigos también Como yo Como yo Ya es porque nadie calla Ese gato se va a morir Solo que Ah, le quería preguntar a alguien experto en Minecraft Cómo poner una pantalla verde ¿Cuánto hay? Porque tiene que ser efectos en Minecraft Porque la quiero poner en el menú Dentro del juego ¿Como los derechos del mod? No, más bien Me refiero a Ay Raya Tiene un rayo Esto es la combinación Matadora En la selección de Screens Ahí quiero que esté la pantalla verde Pero dentro del juego Bueno, no en una partida Sino en el launcher Creo que Un momento yo empecé a hablar sobre esto Creo De ponerle De este verde Bueno, con esta combinación De tron, rayo Y de relámpago No puedo pinche Samear el sueño Sí, ¿no? No, no se puede Son 13 de junio ¿Aquí puede timbre en esa cosa? Los 13 segundos no tiene mucho Para este modo, eh La verdad Sí Dormido Bueno, pero es que también El sueño Mira, duérmelo Si no le pegamos Se queda dormido Durante un montón de rato, ¿no? No, mucho rato Como 3 segundos también A ver, duérmelo A ver, no le pegues No Sí, como los 13 segundos No sé No, tanto también Pero si puedes dejar Dormido infinito Al morón Del Pokémon Normal Porque no quita bien Está muy asado Mientras le dan al opulco Le echamos rayos a todos GG, mortos Ah, sí me tronaron Por acá y para allá Sí, tronaron Ah, bueno, está bien. No, se retornaron y se rindieron. Mataron malgordos, médicos gordofóbicos. Oye, ¿entonces tú sabes, Alex? ¿Cómo hacer eso? Pero lo quiero hacer en PC. Este morro no puede descargar a Mogos y le preguntas. ¿San fue el diseño del juego? Uy, creo que tiene razón, ¿no? Creo que lo dejé configurado como de la última vez que jugué. ¿Cuál se llama? Quiero que me coge lo poquito. Última vez que jugué el... No, creo que última vez que jugué el... Ya sé, el Alex no puede descargar a Mogos. Let's go, let's go. Y gracias a Alex le dice por el aviso del sonido. No me había dado cuenta, pero sí está fuerte. Con razón... En una partida escuché como tronaron como casi que las bocinas. No me había dado cuenta, pero sí está fuerte. ¿Qué es el hoga hoga de palochiquitos, la pequeñita? No se dices que me falta la convención de ataques así. ¿El dos de mantequilla? ¿Cuánto, cuánto? ¿Y él? ¿Se te cayó algo o qué? ¿Ahora, Joel? ¿Quién? El... El John Salchichón El Salchichat McFly Ah, ¿no eres tú? ¿Qué? Es que me llegó una solicitud de un tal John Y pues lo acepté porque pues aquí tenemos a nuestro John Salchichón Pero lo que no es tú, sí Sí, sí, ya Ya me confundieron todos Tu burro Bueno, si lleva también casi 5 horas confundiendo a Zaptos con Rayquaza ¿Qué te pueden esperar también? La dislexia del mundo más en el mundo Ya me acordé del Salchichón Es que no sé Me enviaron Este, John, John Bullicator Me envió una solicitud Y luego, luego, pues lo relaciono porque es John igual que un H. John Y dije, no, pues es John, ¿no? Pero sí es cierto John me ha servido y eres el otro Yo me divierta Cuando tomas agua enojado Y lo soportamos a un random mira tenemos al hermano y al primito jugando con nosotros que le gusta a Pikachu ay este bato me gusta tan bonitos no? tan bonitos mira hasta hay un vamos con blazers así ya me agradó mi primero le necesitabas hierrarte morro nada más porque te dije que era stripper y te gustó stripper no no se ha pasado el Josué bueno es que no he hecho streams como me puse un poquito malo no hice ni el jueves ni el viernes y hasta ahorita ni iba a ser hoy bueno ayer pero yo al final dije nada hay que hacer uno porque ya es muy tarde pues si pero bien tarde si uno especial de noche de noche de noche no se ha pasado no se ha pasado nunca pensé que hiciera un stream tan tarde eh lo neta si pues que me llego la como se llama la 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 conciencia de que ya no había hecho si no 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 me llego en No hay la materia de pájaros, uyyy que no el malvado Ay agarre el centón sin darme cuenta, me lleva la chusa Si, el segundo siente que esta lento y luego como te puedes tener en el aire y en el que tarda en caer, si no me gusto Esta bueno para robar porque si las pasa y... pero no me gusta tanto ya Este es un atropellado Ay si la maté y casi me mata la bendiga Garderboy Que esta medio... porque si ella gana el bol se me hace Si de hecho no tiene como mucho uso de gane eh No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Un patinita Pero eso creo que me gustó porque vi que va en patinita, mira Esto no es una patinita, es una ola Si, ya si Un patinito de agua Y yo me dormí Ja 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 Nos atropella Uy Rayquaza, Rayquaza, ay me me di cuenta ¿Aquí está diciendo Rayquaza? ¿Aquí está diciendo Rayquaza? ¿Aquí está diciendo Rayquaza? ¿Quién diría que sería Rayquaza en este modo? ¿Cuándo no estuviste Rayquaza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le falta menos, nos tomaron nada Ay, este morro abandonó a mi suerte Vamonos Thank you, Stuart Sigue así Recta final Estamos ganando Let's go Es que se escribe Un patinita Plena condición Estamos Doga, sigues en vivo Ya voy a estar cortando un ratito Ya estoy harto de la vida Ya estoy Yo también ya había un buen Yo también ya había un buen Ya había un buen Bueno Veamos a ver De De 13 entre más Más me crece A 6 horas y media Pues ya es casi la mitad, eh Pero si ya vamos a cortar Porque ya es muy tarde Ya es bastante Si Es que lo malo es que se está divertido este modo Un momento Se me está yendo el tiempo Un momento Super rápido Mira, se quedó un patinita, eh Y es que si no lo aprovechamos ahorita Ya lo van a quitar en... Creo que ya mañana ya lo está Si Pero bueno, ya 7 horas 7 horas corrida de este pinche modecito Está bien, estuvo bien, yo creo Si Si Es que está divertido A ver, hay que echarnos una más para ver si me toque alguien padre Te morro, llevas diciendo toda la partida Es que no me toquen Te van a tocar ¿Van a tocar un Delfox? ¿Quién más? Mira, déjame ver unos Pokémones No me ha tocado Delfox No me ha tocado Wigglypuff ¿Tú crees? No lo puedo creer Es que para el principio no estamos usando el cambio El cambio, a lo mejor ahí te hubiera salido No me ha tocado caer de Wigglypuff ¿Qué más me gusta? Y ya ¿Será que porque nada más nos dan ciertos Pokémones y ya? Como una... Una hoja de lotería Porque ya me han salido siempre los mismos, eh A pesar de que los cambios me salen los mismos Ya no me salen ninguno diferente Sí Yo creo que te dan Los que tienes Tú comprados Y unos extra Sí, porque me ha salido Lucario y ese yo no lo tengo comprado También me ha salido... ¿Puedo traer? ¿Puedo traer? Ah, espérate que creo que van a traer si no hubo otra vez otro ratito Ah, va Claro, un ratito más ¿Cuántas más nos vamos a aventar Centeno? Pues que unas... Es que eran bien poquitos Unas... Cinco Sí Un poquito Vamos a cuidar otras cinco partidas más y ya vamos a cortar Así que si quieres jugar otro ratito, ahí estamos todavía puestos No te creas, sí tengo Lucario Tengo Lucario, sí tengo... A todos los que me han puesto sí los tengo Tal vez a ti te están dando unos extras porque tienes poquitos No, tengo creo que tres, creo... Tres o cuatro Igual está el código para que te metas ese ¿O quieres que te lo escriba Innovo? No creo, ¿verdad? No, este Innovo sí sabe contar Jajaja 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 Ah, Sassion fue gratis No lo saqué, eh No lo saqué en su momento No me acuerdo por qué no lo saqué en su momento Pero sí, sí fue gratis Sassion Es el único que no ha sacado en... En su momento cuando lo daban gratis Que era jugando, ¿no? Bien Machine Durante horas Pues es gratis, eh, porque tiempo es dinero, morro ¿Pero si vas a entrar a Innovo o qué onda? A ver si te puedo... Ah, no, yo no soy... Yo no soy líder Ah, pues tenemos a Innovo nos mandó solicitud, ¿no? Ah, sí, está dejando detrás Sí, ah, dice que sí Sí, pero ya ves que te le descargó la Twitch Ah, ahí está Let's go, let's go De hecho, he pensado en comprarme a Sassion, pero... No, no creo Nomás para tenerlo y que... Y que piensen que lo conseguí cuando era gratis El puro flex Exacto Porque Sassion ahí, no manches, cuando salió era una jalada de muro Ah, ¿estás jugando en el teléfono? Oye, yo pensé que estabas jugando en la Switch Deja de tomar agua Este es el buen... Peke y Diluffy A ver... Quinta vez, ¿a dónde está aquí? Yo creo que de mi mente coce El buen John El salchichón original No el que me mande solicitó el falso No, no No, no Que aprovecho el bug Que... Aquí estaba John Con su nombre Claro Narito Perrito Y piranita ¿Eres como perrito? Oye, esto que me acuerdo de tener un buen de skins de Pikachu ¿Por qué tengo tantas skins de Pikachu? ¿Eres fan? Pero vamos con Pikachu Hip Hopero Bueno, mientras empiece a dejar el podo tratado aquí Y no me voy a quedar rápido ¡Fuga! Hay como 5 guerras y investigadas Y otras 6 que son revoluciones Oye, pero ¿por qué... Te dan mucha historia, eh? ¿Qué pasa? ¿Algo nuevo? Si... Si... Ok, de nuevo viejo Este Alex se rompió Este Alex se rompió, ¿verdad? El otro viejo Ay, te muero Que bien No te va a romper algo Yo me conforme con que le quiten el castigo Ya sé Ya para que pueda instalar a Mongoose Capaz que pueda jugar con nosotros Capaz que pueda jugar con nosotros No te voy a dejar de ir a la cara Y se muero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Chimpeado! Y basta de un pinche Slowpong y finito No hay rollos en el cerebro Y me aguanta No se puso la de la olvidación No se lo he dedicado Pero si lo puedo decir de alguna investigación Pero está bien eso Ahí viene otro perrito de las prededas Y se murió, ¿serio? Claro, digo rayos en el cerebro Así eran los psicólogos en los años 40 No eran psicólogos, eran loqueros Te falta velocidad, oculto ¿Qué te sobra? Oh my god Ah, órgano negro Se murió, ah, sí lo marqué Se quedaron los rayos ahí, ¿verdad? Sí, se quemé los rayos, sí Se murió Vaya, está bien, pasa Qué cacho madre combinación Rayos, sueños Y relámpagos No, todos están allá arriba Vamos Vengo a esta madre esta Del pulping de la Lola Tiene una pasiva que pasa Y hace daño a los NPC Y ese poro quiere Que te atras Que las cae como al cómputo No, 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 no No, 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 no Ah, hijo Me está psicoanalizando Me leyó hasta las ideas Me leyó hasta las ideas Escucha, está fuerte Aquí uno está malo Todo el personaje, todos los pokémones son buenos En las manos correctas Mira, me da tiempo de que se le olvide de sus pecados Yo no he sido uno Ah Sigue así Oh my god, que se mató Oh, y molia, ¿no? Fija al lado del trastichuchu Lo que se me sabrá es que todas nos hayan rellido, eh Ya está Ya está Rayquaza amarillo Les digo Rayquaza Les digo Ah, ya lo mataron Ya estuvo Ahí está Todas han entrado superiches Todas han entrado superiches Solo una, dos o tres Yo creo que máximo Han entrado Harios Sí Ay, Dios Se me hace muy oscura El código El código de Pokémon Unite ¿Cuál? El código, el cómo está hecho Porque no sé si te has dado cuenta, Kulto Nunca sales del lado derecho del mapa Nunca Yo creo que también esto pasaba en el otro, pero en el otro te sales del otro lado a veces, ¿no? Sí, si sales de cualquier lado y si te cambia la perspectiva y los objetivos y todo Y aquí no No sé si apliquen algo que dentro del mismo código tú siempre estés a la izquierda Pero cuando te emparejan, te hacen como un espejo al revés de tu mapa, de tu código Y tú estás jugando al revés, pero te lo muestran ¿Cómo se llama? Como normal Mientras en el código lo envía como si tuvieras al revés para que se empareje Ah, puede ser Pero pues es que de los dos lados son exactamente iguales Exacto, pero tú tendrías que irte a la derecha a la izquierda Además de que el azul Bueno, sí quedan en los mismos lados, pero es que están al revés Tipo, como dirías, es una versión de espejo técnicamente Sí, así que No sé cómo Pero yo creo que al ser algo así, que agarran como el código y Y te lo espejean para que sea lo mismo Y nomás transmitir al revés las cosas Está raro, está raro Que nadie nunca se preguntó Oye, sí Es que muchos ¿Crees? No sé Yo llego a jugar No a preguntarme la asistencia de por qué siempre me ponen de un lado Ay, mira, ya sale el Garde Boy Cuidado ¿Te salió el Garde Boy? Sí Bueno, fin, te salió uno diferente Sí, pero no sé qué vuelve a hacerle a esta morra Encuentro en mi página de confianza De... web Con el control parental Ya lo esquivaron ¿Qué tal? ¿Cuál es el Garde Boy? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal? que si no sale ya que si nadie lo agarra por lo mismo y esta fuerte pero ya no esta roto es la diferencia ya me estaba quedando dormido jajaja llanto ya van a ser las últimas es el chichón soporta soporta ay caray me trajo muchisimo al matar ahora que es como esta ya se ya que si mato todos y todas estas veces vienes si vamos a intentar la premodicia madre te borro y me lo volo todos WTF despide acción esta habilidad ya no ya no puedo robar jajaja con esto si hago buen dado para robar todo jajaja voy a devolucionar a una chica elegante malditos ratitos yo para siempre a mi mi como que los dos van a dejar de fuego jajaja se van a dejar de fuego jajaja 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 ni muerdo eso helicóptero ¿Quién veas, Kratos? ¿Cómo andas? Soy chava de menos Pero es que ya no nos sabía Pero yo es que en estos videos No había hecho creer Y decidimos hacer uno de noche ¿Cómo estás, Kratos? Hola, Kratos Me duermo Me duermo Me duermo Me duermo Me duermo Me duermo ¡Para ahí, Fonga! No lo voy a estar viendo Oh, no lo voy a estar viendo Uy, si me matan, ¿eh? Puedo jugarle No lo voy a tener Un patriarcado Le acabo de despertar Ya tengo el juego instalado Tiene espacio en el grupo Uy, Kratos Justamente... Este modo es de 4 jugadores Justamente, ¿eh? Pues ya el salchichón ya se está durmiendo, ¿no? Sí Igual también ya nos vamos a ir A ver, Kratos No te asustes ni tanto Haciño De hecho Y ya nos vamos a echar... ¿Cuántos quedaban? отправamos 3 partidas y ya vamos a terminar porque ya llevamos un buen de rato jugando ya sé, 14 horas jugando, nice ya sé pero de una vez en el 24 pero de una vez en el 24 no, no lo sé, no no estoy en el 24 oye, pero he dicho que ya lo instalaste, eh, Creighton está bueno, está bueno ranquiale, ranquiale porque a estos no le faltan partners en modo maestro ya sé mis amiguitos no quieren jugar estoy jugando, este morro, estoy aquí contigo desde 7 horas si, mira, yo llevo 7 horas oculto lleva 14 ay, Dios tajarcore, tajarcore es que vamos a a canjear no te crees los amiguitos es John, salchichón, pirata yo le he dicho que a un pirata lo acepté sin darme cuenta ya sé ya sé que nadie ha sido me hizo de cuenta que era John era el otro John el salchichón pirata que acepté pensando que eras tú porque decía John jaja ay, no te vienes, que rato te que critico cuáles te que se limpian ni tan excelente exacto vamos a ver 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 tu veteo un pirata salchichón ¡eh! ya se fue reina esta morra no aguantó ah, ya terminó reina ah, ya terminó reina ya se fue ya se fue ah, es cierto ah, es cierto llego, prendió y se fue minutos de aquí estándole duro al pokelón como nunca si 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 que si quitate pajarito y las dos j que le iba a faltar que Ferr que muchacho Para eso tengo la panza amiguito A ver vamos a calmarnos morro ¿Esta se ayuda? Si corre Al otro lado Ahí está let's go Y de paso matamos a este morro que no tenía nada de culpa Nada más está ahí, pasó de lanzar este ataque Oye fallé ¿Qué morro? ¿Qué quieres hacer? Pegarle Aplastado morro No más ¿Y el que rico en este bato? No mal Hasta más este botón Te va llevando contra los minions Ya sé Ya se quedó sin hacer nada No No mal Con el pájaro Puedes jugar sin utilizar la palanca What the fuck Eso sonó muy feo No regresa Me mareas Sorry Alex El poder del pájaro Marea Vamos a aplicar el Todo sin palanca Ah ya se acabó el gatito No me haces esto ya Es mi Ya se Ya se Esto van a ser un sándwich Los dos De Rotons Los dos enaminos Esto es muy rojo Los dos Rotons se fueron a la última torreta ¿verdad? Sí Ay no Pues va Siguen las últimas dos ¿No? Sí Vieron un poquito de Rotom Un poquito de Rotom Y ese Se fueron a encontrar El último base El último recuerdo El último adiós A ver si me tocan buenos Pues yo ya me rendí Ya me dieron tiempo en los mismos Oye ¿No te han dado ganas de comprar otro Pokémon? ¿Qué tal? Ah ya le fue este Hinobu otra vez Adiós Ya Si le quiere entrar el Créditos Las últimas dos Oye la Créditos La quise entrar Las últimas dos Antes de irnos Ya te añadí A ver Ah entonces Entonces era ¿Te imaginas que es el job pirata? Ah no Ya sé A ver déjame chequear Pues GG Si no hubo GG Descansa Descansa La morro El Elix aprovechó De que Pusieron en la cámara de zoom Para sacar la foto Este morro Y su fetiche Arreglado de caras Si vas a dormir Sueña bonito Gracias Si no hubo Gracias No hubo Descansa Tú también O no sé Que vayas a hacer Porque para ti es temprano Yo si literalmente te me voy a morir Yo si literalmente te me voy a morir Listo Créditos Ahora Renan ¿Cómo estás? Oye te estaba viendo En tus partidas Y ya hasta que me di cuenta Que ya Hiciste raid a A un chavo Un chavo ¿Cómo se llama? It's Mifu It's Mifu Tiki Youtube ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Sueñen bonito Del cada día Se despide De Shinobu A ver Que nos vemos Shinobu Gracias por jugar con nosotros Gracias amiguito Por estar aquí con nosotros Soportándonos Y ganando Como siempre Ya sé Nos gusta que andamos De chill machine Con los surf Con los surf Ahí está Cristo Let's go Ya ahí están Miradlo Ya con traje Elegante Para la ocasión Que le gracias A la de Una vez que yo Con mi trabajo Pichos uniformes Del jale Ya sé Que ni te dio Chanza de ir Que a cambiar El críter Nomás salió De la oficina Y se puso Sus vans Y ya Ya ¿Cómo estás? Renan ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Te estábamos viendo En las sombras En lo que también Le dábamos aquí Al 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 Este modo De tiempo limitado Tu amigo Tiene que andar Para ir a seguirlo Ah sí Tiene que andar Mira te deja Te pasa el shot Para que lo vas a seguir Que también juega Mucho Porque el ol Este modo Aunque no lo creas Juega más Pokélol Que yo Este vato Yo quiero hacer Que coge más Pokémon En lo oculto Pero no No se deje Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Elegantioso Eso ya sé Yo voy a poner en Discord I hate Mewtwo Ya, ya, ya Rene Ay, por qué No pido No pido No pido No pido No pido No pido Ni siquiera No pido Ahí está su canal De mi buen amigo Esteno Sí, sí Sí, exacto Por si lo quieres ir a visitar Puedes no estarte Mewtwo Quiero pasar A ver Ah, gracias Rene Sí, de hecho Yo ven Ya ahorita voy a salir Master Y todo Pero me hice Siempre me gustó Este litio Pero nunca lo jugué Bien Y ahorita que ya salió Lithium Uff Nere No me acordaba Que esas cosas Explotaban así Ahora tiene Nuestro temor Douglas, muchas gracias Por ese buen Yo falo Te agradezco mucho Y buenas partidas ¿Eh? Te aventaste acá Con nosotros Ah, te decían Que Desde que salió Lithium Es mi vídeo favorito Pero no lo había jugado Bien Hasta que salió Mewtwo Hasta que salió Mewtwo y G Fue cuando empecé A jugar Lithium Porque es mi Literal Es mi Mata-Mewtwo's Counter Aléjate No señor Hijo Adiós Ladrón que roba Ladrón Y estamos bien Douglas Aquí Dándole Dándole Tengo que conseguirme Traje elegante Para Kramoran Ah, ya sé Puro Pokémon Y me salió Pero si Me especialicé En En Cosima En Este vato El que me Me metí No, 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 me van a comer Estoy yo Conmigo Mi Especialicé En matar Mewtwo's Yes Con mi Lithium Sí, ahí te digo Siempre que juego Ranked Y siempre sale un Mewtwo, siempre sale un Mewtwo, es de ley. Este bacto me lo pido. ¡Nio! Ese no fue. Uy, estos mataron a matar por andar. Estamos todos de chill. ¡Don Infinito! ¡Ayúdame! Ok, patineta, wey. Bueno, atropellados. Pero nada, casi te matan, amiguito. ¡Sí! O sea, los huevos, los ratillos. Sí, Elifi está muy chido. Porque, digo, es mi Pokémon Matamute y qué es. ¡Y con los huevos! ¡Cuidado con los huevos! Ya sé, huevos infinitos. ¡Atropellada! Y traemos el noble atropellamiento, ¿no? Yo sí. Ok, voy a revisar. Yo creo que mejor te vas a curar, ¿no? Un poquito. De hecho, a ver cuando jugamos una... Unas ranked o... O normalitas. Ya para... Yo te cuido de los Mewtwo, de los Mewtwo 10. Fij millones de poundscaummer. Sí... Estoy en los divertidos, triste. Uy, caray, nomás para que dejó de hacer el combo de Gonfilito, me pudo haber matado. ¿Dónde vas, morra? ¿Estás muerta? Me gusta cómo le da el último maquillato como cucaracha. Como cucaracha. Tocándolo, ¿verdad? ¿Qué te enseñan? Hay que darle, hay que darle una. A mí no me deja... ¿Cómo se llama? Utilizar las habilidades. Las trato de utilizar cuando me pasa el huevo infinito y no salen, solo se queda la imagen del... Y... ¿qué se llama? Del área que va a pegar, pero no sale nunca. Pero Litian es mi... es mi gallo ahorita acá, en las rankets y todo. Y justamente por eso que te digo. Porque con ese sí es Matamute Machine. El huevo... El huevo infinito pasó delante. ¿Lo matamos o lo matamos? Ah, lo matamos. Sí. Yo lo atropellé. ¡Atropellan otra vez! Soy wey. Deja en la posición. Atropellado gordo! Y casi se metía. Y no me dejaron meter mis control. Qué cochinada. Ay, no. De hecho, de los que siento que le hacen buen counter a Mewtwo... Bueno, Litian es mi top. Litian, el Zoro ahora, ese también le hace buen counter, Machine. Estos morros no matieron nada. Ya sé. Carrea dos popus. No sé si mañana tienes tiempo. Ay, estaría padre mañana echarnos una... Unas cuantas buenardas. Y te digo, siempre que veo un Mewtwo... Trato de... Si está en línea, irme a... A tronarlo en línea siempre. Porque ya ves... Si se empiezan a... A fidiar esos vatos... Están imposibles. Pero imposibles. Ya cuando esfungla el Mewtwo... Pues sí, me la quedo como... Medio cazando. Esperando a ver a qué línea va... Para... Evitarle sus gangs. Porque... Está muy pasado de lanza. Y literal es lanzarle todo. Lanzarle todo. No darle tiempo de... De reaccionar. Ah, nuevo amigo Cretor. Ya lo acepté. Yo sí sé que es él. Me va en alto el pin por la región, pero es jugarle. Está bien, Cretor. Está bien, está bien. ¿Tú de dónde eres Cretor? ¿Qué no eres de España también? ¿De España? Me suena. No, no eres de España. A Mewtwo lo van a... Le va a pasar a mí. Le va a pasar a mí lo que esa sea. Un Mega Nerf. Que después ni se van a acordar del pobre Mewtwo. No lo sé, eh. Ya lo dice que... Ya lo dice que... Ya lo dice que... De España, justamente. Pero soy cubano. Nice. Vamos, Lithium. Quiero que me salga Lithium. Ay, me salió Lithium. Ya lo tengo. Uf. A ver, vamos a ver si me sale Lithium. ¿Otra vez es Tibatu? A ver, vamos a ver si me sale otra Lithium. Ay... Pikachu. Que vámonos con... Bueno, rayos... Relámpagos y... Y jalado inmediato. Vamos a hacer Pikachu, señora. Queda Murano. Lo de necesario cámara. Cámara está fuertecito, eh. Ah, mira. Y puedes hacer el... ¿Cómo se llama? El combo torreta con... Con Luffy. Que utiliza el Ulti y tú te subes y usas el Ulti. Y se van... En el Uber. Un Uber fantástico. Mira qué que chasteñora. Pikachu, señores. Pikachu chico cool. De hecho, Remy... Actualmente me da más miedo los... Oshifu... Que los Mewtwo ya. Ataca donde no tiene que atacar. ¡Para para atrás! ¡Para atrás! ¡Pinche Slowpoke! ¡Ah! Acabo que ni quería. Estos lento, mi chavo. No, es que la combinación... Roger, Rayon y Relámpago... De este vato... Está pasado de lanza, eh. ¿Lo estuneaste con esa madre? Sí, estunea. ¡Y por el Togro! Estos mudos... Te caen rayas en el cerebro y... No hay que decir. ¡Ey, yo también quiero! ¡Va, va, Remy! Adelante, adelante. ¡Adelante, adelante! ¡Eran tres! ¡Eran tres! ¡Ey, morro! ¡Tranquilo, morro! Te digo que está bien pasando... Fíjate tu rayo... ...tornos, lámpagos... ...y... ...y... ...porque ahí medio. ¡Ey, tranquilo, viejo! ¡No! ¡Se van a rendir bien rápido esto! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Es que está pasado Pikachu! ¡Y loco, como tiene un buen de rango! ¡Mira! ¡Ay, ya nada más se queda muy muriendo! ¡Oye! ¡Se va todo! ¡Es otro combo de metralleta! ¡Viva para acá! ¡Echo metralleta! ¡Pobres atos! ¡Ya está! ¡Eso es lo claro! ¡Ahora sí! ¡Eso es lo claro! ¡Claro bien! ¡Este es loàng! ¡Y ya cuando los cheque! ¡Nunca, no! ¡Nunca puede jugar un nuevo truco! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Acercate viejo! ¡Acercate! ¡Nunca! Jajajaja ¿Tiene que volver desde aquí? Jajajaja ¿No se mató el Pikachu? Ay, si me mataron por estarse en payaso Jajajaja Me echó el Pikachu y me puso el mismo build que yo Pues si, pero no tiene el mismo equipo que tú Me hace el pedo Y ya falteaste Estuvo muy rápido esta, ¿no? Si, esta es la puenta yo creo Ya sé, ya sé Ya está, Alex Si vas a llenar algo, ¿eh? Si te quedas mucho en ayunas Y te empieza a doler el estómago Y te mueres ¡Victoria! Y ya dio tu asmofobia Y ya jugamos Podemos jugar asmofobia Oye, ¿cuándo le damos un asmofobia? Ay, qué chido Y ahí, ¿cómo se llama? ¿Pegún ya han metido un buen de cosas? Si, metieron una nueva actualización Que parece que todos los Artefactos top que eran las cruces Y las cámaras más chines Te hicieron término medio y sacaron más Versiones más chidas Mmm, órale Me roto el cámara con la... Ay, no manches, ni siquiera me fijé Si hicieron el combo de La torreta movible Hace el combo lo hacemos con... Con el Apras y con el otro, ¿cómo se llama? El... Duraludón Ah, el Duraludón Está bien pasado de lanzas de combo Si, si Te quedas ahí manejando alrededor de ellos Mientras mueres Torretazos Está bien, deja... Deja que haga mucho daño Se mira bien divertido como traes la torreta atrás colgando Ya sé Se mira más... Más divertido con el Duraludón Porque se ve como nada más lo arrastras con el agua Porque con el pajarito si se sube arriba de él, ¿no? Si Si, se ve más cajeta En lugar de... Tres mucho edificio colgando atrás Y es que está bien pasado, Kretchen Porque... Te ponen modo torreta de que no te puedas mover Porque... Están pasadas de lanzas Hacen mucho daño Pero si... Le quitaste eso de que no te puedes mover Y si te pueden... Llevar Están muy pasado de lanzar ¡Mmm! 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 Ya sé ¡Mmm! Bueno, voy a... Voy a ver si me dan la ligera Un garajito ¡Ay! No... No funcionó tanto cuando lo vi a... No... No funcionó tanto cuando lo vi a... Que era... Sanchifren que lo utilizaba ahora este... Esta... Shinobi ¡Mmm! 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 No se ve si no hubo el que lo pon... No estaba usando Sí, verdad Pues sentí como que no... 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 El canto no estuvo tan cool Voy a ponerle la rodada Con el canto te pueden estuñar Con el canto te pueden estuñar Y la rodada cuando estás en modo... Polita Es invencible Bueno, no te hacen efectos Ah... Es lo que iba a decir Invencible ¿Invencible? ¿En serio? Ah... El Gleizen está muy chido, Kratos Con el... Con el que hace el saltito y lanza todas al mismo tiempo No el que... ¿Cómo se llama? No la otra habilidad que... Las va lanzando una por una ¡Corre! ¡Se le apeló! ¡Legó! Quiero que tiene que cuidar del enemigo Si no del amigo Voy a ponerle la rodada A ver... Ahí es el legión A ver si lo esperé Ay, doble botón Queda potiéndose el git-pock Jejejejej Felado, morro Pargadas Pero aquí deben de quedar los... Los tapos que está viva ¡Entrele! Entrele No, pues no, 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 no... No, pues no, no, no. ¡La idea es un... da los pechichadores, pero así con una intensidad! ¡Mira! Ya sé, está adquirida por favor, señora... ¡Corre! ¡No, no alcanza a subirme! Oso. ¿Dónde está este morrón? ¡Espérale! Jajajaja Jajajaja ¿no te crees de moro? Tratar de meter 2 puntos por la espalda Jajajaja Que atrevido este A ver que estamos un par de señoras Yo... Yo se Cantantes de la vida galantes Nooo Corre esponja Jorooo Eeeh ¡Ey! ¡Me alquías, güey! ¡Para que de regreso! ¡Let's go! ¡Me alquías, güey! ¡A la vuelta! ¡Atropellado! ¡Sería! ¡Va a ser este ratón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué te queda?! ¡Vamos! ¡Vámonos! Se había puesto el amago Sí, pero no nada sirve si le caen quesitados por todos lados ¡Súper tanto! ¡Ay! ¡Súper tontos! ¡No! 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 ¡Aquí tenés que no se... ¡Está divertido! Estos morros son... Son... No les gusta la diversión No les gusta la diversión ¿Qué andas, Bendy? ¡Ey! ¡Hablando de Bendy! ¿Qué andas, Bendy? ¿Cómo andas, morro? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un poquelolito de Urfos En modo chiquibaby este de modo... Pues ni tan chiquibaby porque se te pones esta pendeja tantito ¡Ah! ¡Fui el...! ¡Ah chinga! ¿En serio? ¿El MVP? ¡Let's go! ¡Por fin! ¿Ya era hora? Ya sé, acá también ya es de mañana, eh Ahora sí ya salió el sol, señor Sí, ahora sí Ya sé, no duran ni cinco minutos jugando este juego, maldiendo ¡Adelante! Que nos echamos la víctima por Bendy Para que vean... ¡Por Bendy! Es que... Es que... No manches... Llevamos un buen tiempo y siento que... No ha sido tanto... Bueno, se me ha ido muy rápido Pues sí, pero no manches... Ya casi ocho horas contigo también... Bueno, siete horas y media... Ya sí... Y se me ha ido muy rápido... Es que está... Está muy divertido el modo... La verdad... ¡Un pollo! Me gustaría que vendieran... Licenses de una Shiny... Ya sé, eh... Shiny, este morro... ¿Todo quiere? Empezamos de noche, Bendy Craig... La una... O como doce, creo... Más bien... Sí, porque ya según ya iba a terminar... Cuando... Cuando llegaste... Que íbamos a acabar ya el... El mock... Ah, pero qué bueno que sí te animaste... Y que estabas de modo... Porque está... Es que sí está divertido... Sí, ya sabes cómo soy de payaso... Que a veces no quiero... Ah... ¿Cómo es posible? Yo me dormía a las dos... Es que a esa hora... No estaba esperando hasta que te dormieras... Para hacer directo... Jajajaja... A este lado... Jajajaja... Como que hasta ahora... Ya ven y ya estás dormido... Voy a aprender directo... ¿Quién es de directo a las tres de la mañana? Y... No hay que irnos a irme a irme a irme a irme... Y Y, yo no voy a irme 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 a me un auto... No le creas de lo oculto. ¡Muyo! ¡Pique de Goofy! ¡Pique de Goofy! ¡Que falle de Goofy! ¡Qué bonito stream! ¡Qué bonita gente! ¡Qué bonito todo! ¡Gracias! ¡No! ¡This cannot be! ¡Ay! ¡This cannot be! ¡Gracias! ¡Creator, por esa bonita suscripción! ¡Sí! ¡Te agradezco muchísimo! ¡Ven de Kratos! ¡Ay no Kratos! Es que como... El que Kratos puso el emote de Loritz, que es el mismo de la suscripción. ¡Ah, andate! Lo leí. ¡Gracias Kratos! ¡Este es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Ay! ¡Se te lo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Y se me atrapó! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ya lo metí! ¡Casi me muero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nos tiras a los peruanos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero yo no me voy a meter leyendo como los botas calabazas! ¡Yo sí! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Wizard! ¡Wizard! ¿Qué onda Wizard? ¿Ya terminaste de bañarte o todavía no terminas? ¿Estamos esperando Wizard? ¡Jejeje! ¡Que salieras de bañarte! ¡Pero! ¡Y como dijiste que hasta regresaba! ¡Pero pudimos terminar el stream hasta que regresa el Wizard! ¡Jejeje! ¿Cómo el centro no se desmueve en el stream? ¡Jejeje! ¡Pero mira! ¡Estás un revalorado, mi gus! ¡Ya sé! ¡Ya iré todo aquí! ¡Quieres lo! ¡Ay! ¡Que de Luffy era de nosotros! ¡Pensé que... ¡Eras malo! ¡Era malo! ¡Ya lo iba a matar! Bueno, le intenté más bien ¿Ya estás de te olvidó? ¿Cómo que? ¿What? Si estoy seguro de que te ibas a regresar ¿Qué te hace? Ay, no Y todavía es lo que nos falta No Aquí ahorita son las Son las Las 8 Las 8 de la mañana Y aquí son las 9 ¿Qué tal? Sí, son las 9, sí Es que, ¿cómo se llama? Iniciamos stream de noche Como no había podido hacer streams estos días Ahorita no Pues voy a hacer una partida A mis amiguitos jugando Voy a hacer un stream De noche ahora ¿Y cómo que se rindieron? ¿Ya? ¿Sí? El stream no tarda en caer No, de 100% nos aventaremos otra hora ¿Estás de un mod para otra hora, ¿se entiendo? Yo sí Vamos a dar otra hora A ver si es cierto A ver quién cae primero Es que ha estado... Ha estado bueno, ¿eh? Y a mí nadie me reta ¿Listos para este 24 horas improvisado, amiguitos? Yo ya estoy listo Deja, voy a conectar en contra lo que ya está muriendo Vamos a ver Vamos a ver quién cae primero Ah, salchichón El speak El speak Mira, hay una recompensa Que es la más baratita Que es para poder poner mensajes Hablados Es que el speak Solo se puede utilizar para los VIPs y los suscriptores Los VIPs y suscriptores pueden utilizar el speak Pero para los que no son VIPs y suscriptores pueden utilizar el lector de mensajes en las recompensas Pues de lector de ese tipo No sé por qué AIG no rankeó Pero las jajas Las jajas, ¿quién le las quita? A ver Nadie Ya sé Ay, caray, entonces va bien rápido, ¿eh? Mira, con Alexson, ¿cómo viste? Vamos a usted, ¿eh? What the fuck? Sí Pero ahorita no hemos dormido, ¿eh? Con Vendicrack, son las once también Ok, cangrejito Vamos a ver si me sale No más Nada Ok, vamos con un al Vamos con el Arizak Homeless Homeless emperador El único que fue una opción Y la medianoche Mira, con Renan Son las medianoche Allá Allá Ah, con eso no hace directo a las 5 de la mañana Bueno, 4 de la mañana Que se ve como las 8 o 7 de la tarde Así es Oh, con esto explica todo Lo explica todo Vendicrack es de Chile, igual que el buen Alex Agarra El selector Quiero La más pobre Andando a ver acá No tengo muchos puntitos Nada, no te puedes Soltiteón Ya vas a ir ahí agarrando puntitos El Sirivion Sirivion está bien fuerte, Kratos Con el build de De las flamitas Y el El del corazoncito El que robas vida Y un pasado de lanza Con ese build Me hago así, eh Eres infinito Ya sé, mi wizard Y el wizard también Con su horario de ¿Wizard? ¿Cuánto por? Wizard Ah, está ya tu directo también ya Sí Que vino a decir Que puro horario Tupi prupi Ya sé Está divertido cuando Es el año nuevo Que celebras un chico De como el año pasado Que celebré Creo que 5 o 4 Me muero Me muero Me muero Me muero ¡Ah! Se llego ¡Corre, foca! ¿Quién muerto, bro? ¿Está morra? ¡No, no, no! ¡Extencia, no! ¡Extencia, no! ¿Qué hace, no? Están peligrosos Porque te duermen Y te comen ¡Ay, déjate, dormí! ¡Uh! ¡Qué cool! Le pone a jugar Están peligrosos O sea, va a poner La combinación De la patada Y la mano Sí, creo que fueron 4 años nuevos Esta vez Sí Fue la de Vesky La tuya La mía Y la de Creo que No me acuerdo Quien ni no Ahí no voy a ir ¿No? Que era Más tarde Sí, estuvimos jugando El Dios de la Guerra Creo ¿Cuál? Ahora en mi directo Uy, pues ahí Sí Ay, que no me he puesto No me he puesto La del pinche Nadie se me olvidó Que tengo ¿No te fuiste muerto? No, sí la tengo puesta Pero no la usé Para nada Cochinero Cochinero Te voy a abandonar Me banearon Que estoy contigo No, a mí nadie Me banea nada Ahí voy A mí nadie me abandona Y aquí estamos Amigos por siempre Amigos por siempre Ah No puede ser Me quito el El agarre Oh my god Ahí está Peligroso esto Yo sé Ahí voy Ahí voy Casi te matan Morro Muerto Que logra Oh Ah, como un bien Ya no Yo me asiento No Que no es Bueno, bueno Super tonto Dead for Ah, sí Ya me dijo Lo oculto Que me perdí El for dead Creo que no se lo iba a recordar ¿Qué? Se escapó ¿Qué es lo que pasa si metruno? ¡Ay, cochinero! Ok, ok Uy, se van a ser este No sé, se lo hacen súper rápido Oh my god Para, 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 para Ay, no me alcanzo a dar tiempo de apretar la última Uy, no manches, el amago con el conejo infinito, hay un pasado de lanzar Ya sentí lo que sentí en, en la realizada Ya sé ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue la última? ¿Podríamos todavía hacer esto? Pues yo creo que si adoptamos puntos en, o tiramos esa torre, todavía podríamos hacer algo Pero no sé cuántos puntos teníamos, necesitamos meter uno que otro punto en el centro, pero ya están cuidando nada más, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo de arriba Sí, no aprovechó nada, ¿no? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ay, ya no Es que llegué muy tarde, ¿eh? De hecho, no iba a hacer stream Pero, digo, al final dije, no, vamos a hacer uno porque ya no había hecho en estos días ¡Derroca! Ya, mucho tiempo ganando Ya era hora, nos sentaron Ya sé Tal vez me hubiera ido mejor si me hubiera llevado al... ¿Cómo se llama este otro que me salió? Al Blast Toys Porque la atropellada los estunea bien machín y con el Charizard no estunea Los cachetearon, ya sé, ¿eh? Unas digas cachotadas Sí, exacto, Wendy Ya, ya, voy a retomar Es que a ver, esto va un poquito malo Let's go Delfox, dije que quería bajar con Delfox, pero no lo sé. No lo sé, Pocah. No lo sé. No sé si vaya a funcionar chido Delfox. Vamos a ver. Bueno. ¡Peki, tráncatelas! ¿Qué decimos a aguantar, Tinto? Sí, otras tres horas mínimo. Nada más que una cosa, si ves que ya no respondo. Nada, es lo que caí, ¿eh? 24 horas durmiendo. Let's go. El chifu. El chifu se me da miedo. ¿Por qué no te sale a otros Pokémon? ¿Por qué? Ay, no le cambié las... Seguro que quería usar Delfox para utilizar unos ítems nuevos y no se los cambié. ¿No te guía el maratón de real? No manches. No manches. ¿Tú quieres matarme, morro? Voy a hacer un maratón de real cuando tú aguantes más de cinco horas aquí. No te vayas a los cinco minutos. Ya sé. ¿Qué estás haciendo? Ah, no puedo irme a Pugulini. Ya me acordé. ¿Ves? Dos morros, tres en top. Nice, ¿eh? Qué bonito. Ah, es que ven, en este modo... Como... Están muy... Yo una vez ando fresco, pero tú... Tú y yo llevo quince horas aquí. Ay, sí, ya no me refuerdas. ¿Qué es? Como... Es un modo donde no hay cooldown, para que no sea tan roto, te ponen los... Los pokémones random. De hecho, ya te iba a colgar, nada más que llegaste a picar la cresta. No aguantas, fíjate ahora. Ay, ya te voy a ir. ¡Hijo de tu madre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, aquí también. Yo creo que ya se están despertando a los vatos que saben jugar. Vale, Luffy. Muerto. Ay, si me alcanzaron a matar. ¿Vamos? Si. No. Estoy recopierdando aquí. Ya jepé tú. Tu nico. ¿Dónde está? Ay, caray mano. El ship es una jaladena. Jije. ¿Dónde vas burro? Ah ¿Y entra una de eso? Oh my god, este va todo bien. ¿Dónde es el ratón? Tirar un rapidísimo. Super tonto. Super tonto. Ok, va a ser rico, ya en 10 segundos. Jejeje, jejeje, jejeje. Nice. Te quiero ver, recuerda de este muro. A por todas. A por todas. Me he perdido nada. Muy bien. Pues tenemos los disparos. Es que tenemos tirados, estaba así. Qué iban todas. Ah, a lo último si lo puedo matar. Uy, que bato. Uy, voy voy yendo. Lo matamos. Agarramos estos puntos. Tonto. Ok. ¿Dónde vas, morro? Como infinito. Voy contigo. Como infinito. Tú eres bien joven. Tú eres bien joven. Tú eres bien joven. Qué enamor, cómo van a sanote en el medio. No puedo, no me lo chiste. Aquí sí puedo. Uy, es marcarón. Ya no sé si la vemos o no. ¿Cuántos metiste? Metí poquitos, pero arriba metí 100. A ver qué pasa. Buenos días, buenos días, Anés. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ya amaneciste. No, no. Es castigado. Que bato. ¿Otro día más? Y. Qué joder. Es como vaina, eh. Ok. Velozhock, Velozhock está muy chido. Está muy chido aquí. Y no la querías usar Por tres míseros puntos, ¿eh? Ya sé Los del otro equipo deben de estarse revolcando en su tumba Ya sé Qué macizo Muy buena, ¿eh? Es que el que me da miedo es el Shifu Se me hace mucho sabor Con el combo Travation, con el árbol No me pudo hacer nada, ¿eh? Sí, qué bueno que lo entretuviste tú, ¿eh? Porque eso me dio chance A todos los demás vatos Sí me los Les hacía las trequiñuelas Pero el Shifu no podía Sí, es como lo dices Siempre cuando vas con un tanque trata de evitarlo Porque a menos que tengas mucho daño No le vas a hacer nada Exacto Y menos en este pinche modo Yo creo que es puro pinche stone, stone, stone Ya saben cómo está el Halle Hasta que me fue a hacer error Como ya estaban esperando el rato Sí Bueno, es que yo hice el cambio Yo hice el cambio porque El Wizard me baneó Estar en la misma línea que oculto Y por eso me fui con él Ya sé, porque como estamos en la llamada Y generalmente nos coordinamos más Por eso podemos hacer mucho más daño Ay, es que no sé si es... Alas, shush, 14 horas Y las que faltan Y las que faltan Esto no se termina hasta que cante la gorda Gorta, ¿dónde estás? Vamos con los clientes Vamos con los clientes A ver qué tal Ok, una cuenta de STEM Ah, ya te compré Hiciste una cuenta de STEM, nice ¿Quién tiene? ¿Quién tiene cuántas de STEM En el año 2000 casi 24? Si me puse con sombrerito No me puse con sombrerito Cabrón Let's go, let's go Necesito otra coca bien chucha de nada Bueno, ahorita que terminé Al cabo que duran 5 segundos Oye, usa la hoja navaja Y el que es como un dash azul El dash azul, ¿eh? ¿Por qué se lo puedes spamear un buen? Ah, que sí es cierto No debe haber metonoculto ¿Qué es para siempre ya? No, ya no vas en esta Son 5 minutos el van ¿Y cómo se llama? Vamos a ponerlo en esta Y cada partida dura que es como Dos y medio Dos y medio, dos y medio Y si lo atrapó No, ya no lo persiguen No, ya no lo persiguen Uy, sí mató Kratos, en cuanto lances tu foge Regrésala Lánzalos y apriétalos dos veces Para que te ponga un escudo Un escudo de ida y de vuelta Un escudo de ida y de venida Y te pones el que es como un dash azulito Este lo puedes utilizar un buen de veces Así que spamele para escapar, para llegar y demás Y lo soportaron, let's go Let's go, let's go Este me va a matar Este me va a matar Se me mató Embolea cerebral Y se teletransportó al morro Un aire Qué buena, morro Qué buena Está convencionado ¿Qué te haces de pasar? Bueno ¡Avancer! Este me mató ¿Qué estás haciendo ahí? Buena, buena, buena Tenga, 22 puntos Let's go ¡Pamea el olvido! ¡Me muero! Oh my god Este quecho está peligrosísimo Ay, se me mató Ya salió el recuas amarillo Ya se No, ya lo terminaron Ah, what the fuck Super rápido Regale Nos vamos a juntar juntos Aquí a tumbar la de arriba No, no, si se me hubiera Pikachu está bien pasado de lenta Pikachu está bien pasado de lenta Pikachu está bien pasado de lenta Ah, here me mató Se me mató No, 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 si se me mató El humo Chuchas, me mató Este picho Chuchu Ok, ok Vamos a hacer Anotaciones Vamos a ir a anotar Vamos a ir a anotar Vamos a un punto Ok, aquí los puntos Valen el roll Oh my god Oh my god Es que me pareció Me hicieron aquí Oíste no es un partido Ay, cochinero Sí, 30 segundos Sí, no alcanzó De las pijeras No, está bien Llegaría Pero no hay Un catch No, me hiciste Que catch está muy pesado El lenta Sí, metiste 18 Let's go No, pero sí Estos tronaron Bien bonito La otra estaba completa ¿No? Exacto Eh, feo ya sí Sí, por 100 puntos El roll que le hice a Espion No, no fue el mejor Petro Sí se vio que Que el lithium No lo agarras Para nada Está chido Está chido Lástima que Quiero que me toque lithium Pero no me sale Se vio que te conté Me hacía los mandados Yo el que no podía Era Pikachu Pikachu Estaba muy fuerte Aún así Después de toda La picha Y vidadera Igualmente Terminó Toronando Es que sabes que Me tenía que haber Llevado El Dale No Ay, sí, es cierto No No, este morro Me quedé pensando Ahora invítame Tente No, yo no puedo Que me se hizo líder Pues está Luffy Como líder O no A ver A ver Que me invita Luffy Ah, no Sí te puedo invitar Sí Ahí está Es que me quedé pensando Ah, gracias, gracias Gracias En En que me tronaron Los stuns de Pikachu Y me tenía que haber Llevado el full recovery Ah, casi se me olvida A mí también Ahora Maldito Lifium ¿Por qué Lifium? Lo chingo está Pasado Pero a ver Ni aquí ¿Eh, Kratos? ¿Ya sabe que puedes Renoblear los Tus Pokémones? Ah, no sé Porque ya ven Puedes Renoblear los Pokémones ¿Eh, Kratos? Dos veces Creo Vamos con Mewtwo Ah, como chucha Te está saliendo Mewi, Mewtwo El hijo preferido Eh, yo creo que me salga Lifium Que a mí no me deja de salir Si, píndigo Lifium Ya sí Ya sí ¿Eh? Ah, chifo Pierna, huevo infinito que ya no hay que empiega de contar así eso eso ¡Eso! ¡Hijote! Mejor quédate ahí arriba Pero dime si fue Ah, sí mataste el... Vi la oportunidad y la aproveché Es que eso de que te salgas de rango de visión de nosotros, morro, está peligroso, ¿eh? Oye, el niño puede controlar las líneas de chiste, ¿no? Porque tienen un buen de rango Sí me mató ¿Se acercó? Sí, ¿sí? muerto agro perro soy un mortal pa siempre oye le he hecho un saco este de iré este vato nomas apretas la habilidad donde apunte verdad si apuntas minios o de lo que este vivo ya me di cuenta a ver mientras funcione está bien me di cuenta Un pedazo en la cabeza Déjame tirar de una vez Es el roponante Llegamos el ropon y luego nos vamos a... A Sampos Oh my god Pégale Uy ¡Uy! ¡Estás a punto de matarme con este morro! Es que el luchifo está impasado de lanza Vamos a reír presa GG morros Ya no le quiero peñarlo a tío Es un que me un lion O no Cuando siempre la de vez es cuando le corres Uy macho ¡Ay cochinero! Estaban todos ahí juntos Nadie domiza yo creo Uy se van a matar Uy se van a matar Uy si es 40 ya no puedo Uy arriba se van a matar un chero Uy las aflexan el combo huevo infinito Ok a ver si hay que tener cuidado ¿Ahí viene este bató? No me va a matar No me da ¿Qué? Como se va a matar ¿Como se agrupo? ¿iza que? Qu30 ¿caso se esta dada? Creo que no, ¿verdad? ¡Más, acabó el tiempo, guante, guante! Está lindo, amigo. Creo que sí nos ganaron, ¿no? No, pues sí nos tomaron dos a dos torres. A menos que tú hayas metido puntos en la del medio y ya valió más. No, no metí. Cochinero. Controlamos abajo, pero creo que la combinación de... Sí, creo que la combinación de arriba estuvo más pasada. Esto es lo que se pudo, con lo que se tenía a mano. Sí, está bien, está bien. La combinación de Chansey y Homberon creo que está más pasada y ya. ¿De Changoleon, dijiste? No, Chansey. Ah. Sí, me di cuenta tarde de eso. Bueno, pero es que también si estuvimos bien controlando al FIFU. El FIFU si no se controla... No, 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 no. Ah, no, no. Este es de aquí me salió. PIKICHU. También FLANK. Vamos con Pikachu. Cajas con Pikachu, música. y 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 Creo que no nos sirve mucho aquí en Adi De este modo Estuvo complicado, ¿no? Bueno, no todas pueden ser perfectas No todas pueden ser perfectas Ya sé, ya sé No quedamos Sí, el Sashen también No sé qué tan bueno sea en este modo Como tienes que recrear como la habilidad Pikachu, ya está pasando Está pasadito No les he usado a la Sashen Sí, es que también no sé qué tan... ¿Qué tan? ¿Cómo se llama? ¿Tú te noticé? Sí, cómo funcionan sus habilidades Porque según yo Las debes como que dejar apretado Para que se... ¿Cómo se llama? Se potencien Ah, ¿ya se fue uno? El Critor es... Critor es... Ay, es que se le fue el Wi-Fi en medio de la partida No voy a decir nada Bueno, hay que hacer no es nada Bueno, ya no sé Yo todavía un poco les he usado a la Sashen Por eso digo, no sé qué tan chido sea en este modo De hecho, casi no he visto a nadie que use Sashen, ¿eh? Sí, yo no sé Nunca lo he visto Sí, no nos ha tocado, ¿no? Ningún perro con espada No En estas partidas, no Al menos no Sí, tal vez no está tan bueno Aquí en este modo Ay, no Yo creo que sí voy a pinche Rendirme ya Estoy hasta la chucha ¿Ya? Sí, yo creo que sí A ver, pues hay que echarnos esta y la que sigue ya Ya, desde porque yo lo estoy carburando bien Y ya lo estoy empezando correctamente Y siento que en cualquier momento Me voy a cerrar los ojos un segundo Y me voy a quedar bien dormido Bavo Nada más aguante 15 horas, casi El cuerpo humano solo aguanta 15 horas de stream Guau, aquí sí El cuerpo oculto Aunque no necesariamente tengo que estar despierto Para contar las 24 horas Ya sé Charizard, este Charizard no es tan bueno aquí Perdón Es sin dudarme a Lyfion ¿O quién es? Cangrejitos Vamos con Cangrejo ¿Me estás sintiendo ahora, don Cangrejo? Sí Voy a ver que son Hacía un ataque crítico Y esto está bien Ya que echamos esta ya la última Después de esta ya Ya es toda Porque es igual También, bicho, es directo de chill De 8 horas No manches también Ya sé Que le entrenan de Ninja Tiranthars Y Ninthar y Alola Aquí no nada más le ponen Ninthars Es obvio que es de Alola Y si hay alguien que no conozca a Lola No va a conocer todos los Pokémon Llegó que es de Alola Ya sé Ya sé Ya sé Opa, le voy mismo de volada a este Moro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se El Pikachu Ya se Siento que te va a hacer la combinación ganadora Yo también lo presiento Yo siento los huesos Mensajes, ¿qué tal mensajes? Ese jugador Se ha ver que quedó el procedimiento Ah, sí, el pato que reporté La vez pasada Qué raro que nada más te han llegado Uno, si reportas de acá hay medio mundo Sí, pues de hecho Si me llegan, me dicen que sí Se han aceptado Y a veces me dan dinero porque Dicen, a ver, tomo la experiencia con Este jugador, toma En recompensa, toma dinerito Te quieren comprar, hacéntelo No Ya sabes, cuando reporto es porque sí se lo merecen Ay, qué Pokémon toca Ay, qué Pokémon toca Ya se reía No tocó ninguno de los que quería Es más, con este voy a agarrar el patineto para tener doble patineta Para hacer un doble dos ¿Qué te parece? Va, va, va A ver, ¿qué tal nos va en un doble dos? Así nos perdemos por el doble dos Ay, un gordo Ay, hay otro, no Otro de estos ahí Están los reyes peligrosos en este modo, eh Muy peligrosos No, no, no No, no El blaze tos Van Gabriel Jajaja Porre ¿Listos? ¿Listos? Yo estoy listo ¿Están listos? Estoy listo, man, que engrejo ¿Tú? Ah, ya se vino el memo para acá Chuch No sé No sé Es el chino, para acá No El proyectista no es con el proyectista Ah, no Ya va Ya va Al fin de esto Ah Ya va El John La chuchón Sí, me voy para el Ese gato se quedó allá Ahorita nos juntamos con las patinetas, pero ¿por ahora? Ah, no, pero no se patineta, avienta el chorro de agua, nada más No, si es patineta Sí, pero me bajo luego, luego Ah, ya, ya, sí, sí, cierto Morro el patineto, que no sabe andar el patineto ¿Qué va? ¿Por qué voy a luchar en patinete contra mí? Y haría el trono En estos ratos voy a ayudar No, apagan en los animos Y se llevó fuera hasta el infierno Aquí, arriba, o para arriba creo Están todos para arriba Ah, se le echó Ah, ya, está, rodando arriba, se van a rendir, vas a ver Sí Muere pasarito Quedamos acá, llegamos a un sur Así de En contra Dale un sur, en contra Nice ¡Mira, camarada! Me salvó la patineta Me durmió ese pinche Toda la... Ah, ya, cochileo Y... Cochileo, ya sé Los ángeles Hay que cantar Qué buen día Sí, muy divertido día de Pokéloli Con este modo Ya sé, pero lo malo es que ya fue el último día Ya sé Ahí se le llevó el pipí este morro al final Ni tú ni yo Sí Qué buen salchichón El salchichón Chequemos Sí, tienes razón Muy buena, muy buena Pues ya estás, gente, ¿no? Ya estás, grito ¿Qué? Tengo mis cositas ya para terminar aquí Bueno, ya pues, ahora pues Yo también me salgo de la llamada Estuvieron chidas las partidas Estuvieron chido el MOG F por el F4D que ya nunca la vamos a jugar en la vida Como Valoran Como Valoran Yo voy a ir a la queja de Valoran A la tumba Y, pues nos vemos al rato ¿Vas a estar directo al rato? No sé, no sé, Rick Ya no sé si me... No sé si me voy a levantar hasta mañana Sí, pero bueno Como sea Pues yo me paso a retirar a Centeno Thank you Salchichón Por estar aquí rankeando En el chiquibaby Mira, el mensaje que nos dio este Salchichón Dice Gracias por el stream Gracias su culto Gracias a Centeno Muy bonito todo, todo, todo Todo de todo Aquí somos muy bonitos Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Salchichón Por haber querido jugar con nosotros Un ratito Bueno, un ratote Un ratote, casi Cinco horas creo Ya sé Uy, una tanguela Pues ya está Pues déjame hacer una fuga infinita Y yo ya me paso a retirar a Centeno Ya estás, ya estás Llego al aquí Nos vamos a ir retirando, amiguitos ¡Ricky, tráncatelas! ¡Ricky, tráncatelas! ¡Ricky, tráncatelas! Vamos a hacer con todo Gracias por haber jugado con nosotros, ¿eh? Ya estás, Centeno Ahí nos vemos Vamos a hacer una promo y más Al equipo de promo Bien promiado que no hay promo o no promo Ya sí, se me tronó mi panel de promos Pero bueno Sería una promo bien bonita visual Pero se tronó Y tan bonita que no hay detrón, ¿no? Pues ya está, Centeno ¡Fuga! Terminando ¡Fuga! ¡Fuga, fuga! ¡Ah, eso ya está, amiguitos! Fue muy divertido el proyecto de hoy Excepto por el Death for Death El Mug Y el Poké-Lol Pero de ahí afuera Todo estuvo chido Yo me paso a recibir al amiguitos Que ya tengo muchos sueños Y me cae la cara de vergüenza Y de sueño Y cuando nos vemos O al rato Si es que me levanto O mañanita A ver qué hacemos A todos los que pasaron Y a todos los nuevos foros Aunque es casi la mayoría de foros Son del Marucha Pero bueno Descansen Y pues nos vemos En otro directo Bien pasado de Lanza Con el Oculto Pro Y la pandilla O la bandera Como quieran decir Estoy harto ¡Fuga! Se la como para gusto Ah, ahí está ¡Fuga! ¡Fuga! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.